En contacto con Alberto Rivero desde España. Alberto, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho. Bueno, te agradecemos como siempre. Primero porque siempre estás disponible para darnos toda la información desde allá, cómo está la situación. Hoy me llamó la atención lo que decía la Organización Mundial de la Salud porque planteaba que tanto Europa como Estados Unidos están en una situación muy, muy crítica. Y bueno, quería que usted nos amplíe un poquito la situación a ver cómo lo ves, Guay. Bueno, la situación evidentemente sigue siendo preocupante aquí. Está en los mismos, quizás a nivel, te hablo de España, en estos dos días que llevamos de esta semana, los datos del fin de semana, que tiende a estabilizarse. Aún así, los números que hay son preocupantes. Lo único que aquí ahora, paralelamente, se ha desatado una cierta… Ha despertado dentro de lo que es la sociedad, esta carrera que se empezó la semana pasada con respecto al tema de las vacunas. Entonces, ahora estamos ante la información que hay tres campos donde se está desarrollando la mayoría de la información en el ámbito nacional, que es la parte en sí que conlleva a lo que es las estadísticas diarias de las infecciones. Paralelamente, el tema de la vacuna y después el ámbito político que va relacionado un poco a cómo va la pandemia. Si la pandemia aumenta, las críticas son más. Si la pandemia disminuye, el que alza un poco la voz y saca pecho, como se suele decir, es el partido que gobierna. En cuanto a lo que más se está focalizando es la vacuna. Ahora, ayer ha aparecido otra vacuna con un 94,5% de efectividad. La está haciendo un establecimiento también, un laboratorio americano que se llama Moderna. Esta gente ya ha contactado con España desde hace unos meses, lo que pasa es que todavía no lo habían sacado a la luz pública. Yo creo que esto se ha desencadenado también con ámbitos políticos. A través del post de las elecciones en Estados Unidos, pues han salido todas estas cosas que evidentemente antes no se hablaban para no dar un carácter partidista hacia los partidos políticos. En el momento que se supo cuál era el candidato que iba a ganar, todo esto ha salido a la luz pública y evidentemente repercute en los demás países. España, en cuanto a esta vacuna del 94,5%, ya tiene un laboratorio en Madrid español que se llama Robi, que ya tiene los derechos para comercializar esta vacuna. La diferencia con la de Payford es el abastecimiento, la llegada hacia lo que es la parte sanitaria. El transporte varía, no hay que transportarla a menos de 80 grados bajo cero. Es un laboratorio español, por lo tanto tiene la concepción o la franquicia de poder comercializarla, menos en territorio americano, evidentemente. Pero bueno, esta se agrega una más a las que ya estaban en el mercado. Algunas en fase 1, algunas en fase 2 y hay algunas que en fase 3 que también empiezan a aparecer. La alemana, la rusa, bueno, evidentemente aquí hay una carrera de los laboratorios y de los farmacéuticos en quien se lleva la mejor parte. Todo esto que está logrando, bueno, como siempre, no llueve a gusto de todo. Los humanos somos así. Cuando no tenemos la… cuando no hay vísperas de que la vacuna asome, protestamos. ¿Cómo no va a haber una vacuna? En cuanto tenemos la vacuna ya le buscamos algo para debatir. ¿Cuál es el debate que hay ahora? Si estas vacunas son efectivas, ¿quién se va a atrever a ponerlas? Si hay confianza. Bueno, ahora en estos dos días aquí en España se está tratando de concienciar a la gente que si esto sale y tiene todos los permisos de la Organización Mundial de la Salud, por parte de la Sanidad Española y todo, esto sale cuando salga, va a salir con todas las consecuencias. Evidentemente hay algunas que a lo mejor tienen un grado más de aceptación. Hablaban de que menos del 60% no va a haber en ningún caso, en el sentido de que… del efecto de la vacuna. Bueno, también lo tenemos en el caso de la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe tiene un 40% que a lo mejor no te hace efecto. Te vacunas contra la gripe y a lo mejor en invierno pasas un periodo de gripe. Entonces la gente ahora se está tratando directamente con gente que se presta a este tipo de post después de vacunarse. Y bueno, es lo que te puedo comentar en cuanto a esto. También en España ahora está saliendo todo el tema porque el día 23 se abren otra vez, se levanta, digamos, este confinamiento. En cuanto progresivamente, se va a levantar progresivamente, pero en tanto en lo que son las actividades sociales como la hostelería y restauración, como las universidades, colegios, la movilidad de la gente, los actos, no sé, ceremonias religiosas como misas o casamientos, no sé, las actividades culturales, también para las empresas, no se puede de las 20, las 22 de la noche y las 6 de la mañana, pues estarán restringidos, salvo justificaciones, ¿no? Si una persona trabaja de noche y entra a las 10 y media de la noche, pues tendrá que estar en el coche por la calle porque no irá a trabajar. Si después sale a las 6 de la mañana, pues también andará en la calle. Para el deporte también, es lo que me incumbe a mí. Poco a poco se van a ir abriendo todo y en una medida también, primero a un 30%, después a un 50%, después a un 70%. Bueno, esto es todo a partir del día 23. Es decir que el día 23 empieza a haber un poco lo que vos decís de apertura, es decir, empieza a haber un poco de apertura después del 23. Hasta el 23, después del 23, dentro de 5 días, estamos a 17, 6 días concretamente, dentro de 6 días se abre todo con ciertas medidas de protocolo, digamos. De restricción, ¿no? No es que se abre todo carnaval. Claro, sí, sí, sí. Se va abriendo, hay cuatro tramos, hay cuatro tramos donde en esos cuatro tramos, poco a poco, cada tramo te va dando un poquito más de libertad. Bueno, a mí particularmente esto no me preocupa. Yo sé que yo ya te lo venía diciendo en una semana atrás, yo esto lo veía venir, porque viene la Navidad. Sí, 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 totalmente. Viene la Navidad, la gente ahora a partir del día 23. Yo ya he visto este fin de semana pasado. Gente, perdona, no el fin de semana. Ayer lunes, en un centro comercial aquí en Tarragona, yo tuve que ir a hacer unas gestiones a la capital, que la tengo a 11 kilómetros de donde yo vivo. Y la gente, desesperada, comprando los regalos de Navidad. Ni bien entré al supermercado, me parecía que estaba en el centro comercial de Papá Noel, porque era todo Navidad. Todo, salvo la parte de comida, salvo la parte de comida, todo lo demás giraba en torno a la Navidad. La gente comprando ya los regalos, antes que los precios se pongan más caros. Claro. La gente en la parte de restauración comprando marisco. Bueno, me asombré, me asombré. Tal es así que fui con un jugador que tenía que llevarlo a una clínica a hacerse una ecografía. Y le digo, mirá, vamos a sentarnos un rato acá afuera, porque adentro no nos podíamos sentar en ningún lado, porque estaban todos los bares cerrados. No nos podíamos sentar, no te podías sentar en ningún lado adentro del centro comercial. Claro. Y afuera hay unos bancos de piedra y esto, y le digo, mirá, vamos a sentarnos aquí. Nos sentamos y la gente que pasaba, de 10, 7 iban cargados con real. Un baquete. Y eso, que no se han abierto, te estoy hablando de un centro comercial, que es un Carrefour, como te diría, como un Walmart, que está abierto porque tiene comestibles. Pero ya sabemos que los centros comerciales, aparte de los comestibles, pues tienen todo lo demás. Ahora, a partir del día 23, se abrirán los centros comerciales, donde ya hay todo lo demás, la restauración, las tiendas, que eso conlleva a que haya más gente en un shopping, digamos. Esto en concreto es un centro como Carrefour, pero dentro de una semana, pues ya se estarán abiertos los shopping. Claro. Es lo que me preocupa, que es lo que te dije al principio, que esto no me preocupaba porque sabía que iba a pasar. Sí, sí, sí. No porque sea un visionario, sino porque es de sentido común. La Navidad es la última carta que hay para que la economía se activa un poco y la gente largue un poco de dinero, que eso conlleva a que el dinero circule y se mejoren las cosas. Se mejoren la economía. Pero a mí lo que me preocupa es después de la Navidad. Sí, sí, sí. Esto es lo que me preocupa. El post las Navidades. No solo en el tema de lo que en sí el virus va a seguir estando ahí porque el virus no se va ahí de vacaciones. Bueno, bueno, estos salen de Navidad y yo me voy. No, va a estar ahí. Y lo que me preocupa es que estos, me refiero a estos, en un sentido de decir que el gobierno o que Sanidad, que es al final el que rige esto, diga, bueno, mirá, vamos a darle un caramelo, un chupachú en la puerta para que se vayan contentos. Y después el primero, el 2 de enero, pues sácate, cerramos de vuelta. Y después cuando termine esto, otra vez volvemos a los 15 días. Porque digan que hay rebrotes, porque digan que hay esto, porque digan que hay otro. Y entonces así, esto es imposible. Si vamos a estar dependiendo que nos van a dar 15 días un chupachú y después nos lo sacan y después te doy otro, te damos un mes parado y te doy otro chupachú. Bueno, esto no sé cómo va. Vamos a ser optimistas, vamos a ser optimistas. Hasta que no fui a la conclusión en la... Espero que esto no se corte más en cuanto a mi sector. Evidentemente, no voy a ir de papa. Cada uno mira lo suyo. Yo intento de que el deporte, y estoy convencido que el deporte no influye mucho en el tema del COVID. Si no, no lo defendería. Si viera que es una actividad en la cual yo estoy tratando de reivindicar que no se cierre, pero sé que, conscientemente sé que es negativa para esto, no lucharía por esto ni asaría la voz. Pero yo creo que el deporte, por los datos que hay, no es una cosa muy... Acá nos llegó la información de que Suárez dio positivo. Sí, bueno, mira, qué casualidad. Qué casualidad que Suárez ha dado positivo justo cuando se va a enfrentar a Barcelona. Epa. Su club de hace un mes. No lo sé. Tengo mi duda, pero... Bueno, bueno, pero... Tengo mi duda y no lo vamos a poder... Y no lo vamos a poder saber. Pero no, pero tiene que jugar en la selección uruguaya. ¿Eh? Tendría que jugar en la selección uruguaya ahora. Y no va a poder jugar. Le toca junto con Brasil, vamos a ver si juega contra Brasil. No, no juega, no juega, ya dijo que no juega. Ya dijeron que está bien positivo. Entonces me cayó la boca. Sí, 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 era, era, era... Yo lo he visto, yo lo he visto hoy, en un momento que estaba haciendo, en los trámites estos que estaba haciendo, he visto en un momento que entré en el Google, saltó, ponía la noticia de que Suárez había dado positivo y que no jugaba contra el Barcelona. No ponía nada contra Brasil, pero bueno, sé que el partido tiene contra Brasil. Sí, 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 es un partido importante que tiene Uruguay contra Brasil. Bueno, evidentemente, evidentemente, estando tan próximo del partido contra Brasil, sería de muy mal gusto que no jugara contra el Barcelona y que sí jugara contra Brasil. Sí, sí, sí. Yo te digo que acá se ve que no se está haciendo la burbuja también en la Argentina y sobre todo en Santa Fe, porque, este, Unión, bueno, dio positivo uno, ahora dio positivo dos más, este, había empezado el campeonato, es decir, se había empezado a jugar, se ve que no, no, no se está haciendo, si, si es que allá, a ver, funciona y no hay muchos casos positivos, como vos decís, en el deporte, me parece que el protocolo, este, o, o, o el cuidado, o lo que sea, este, en Europa, este, con, con el deporte... Bueno, mira, aquí, aquí llevamos, creo que ocho fechas, nueve, ocho, algunos por equipo nueve, otros ocho fechas del campeonato, y bueno, han dado positivo, algunos jugadores sí que han dado positivo, pero no, 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 en, 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 en el Madrid, pues han dado dos, ahora Suárez, eh, no me acuerdo en qué otro equipo había dado positivo, pero, a ver, en nueve fechas, hay veinte equipos, sí, a veinticinco jugadores por equipo, que haya diez jugadores, que es normal, claro, sí, 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 si no se, si no se... Entre cuatrocientos, entre cuatrocientos, que haya diez... Sí, no, no, por supuesto, por supuesto, si no, si, si no se, se tiende, por eso te digo, sí... Estoy hablando de primera solo, en segunda, también ha habido algunos casos en el... No me acuerdo en qué equipo, para que no me acuerde yo, mucho, mucho no debe haber, creo que en el Cádiz, no sé dónde hubo, no, el Cádiz está en primera, eh, no me acuerdo ahora en qué equipo hubo, pero bueno, yo no veo muchos partidos suspendidos en primera. Sí que el jugador guarda la, 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 el protocolo que tiene que guardar, y, y ya está, pero, eh, si contamos lo que es primera y segunda división, eh, a veinticinco jugadores por cada plantilla, es muy poco. El índice, el índice es muy bajo. Bueno, eh, te agradezco mucho, este, Alberto, porque tengo, tengo que acerrar, porque tengo a las once una, posiblemente una, una, este, una llamada, porque están haciendo un acto, y vamos a salir directamente de ahí, te agradezco muchísimo, este, y bueno, nos llamamos de cualquier lado. Lo único que te quería comentar es que habilitaron los vuelos, este, eh, internacionales, creo que habilitan los vuelos internacionales a la Argentina, eh, sí que se va a poder viajar, este. Yo justamente, justamente ayer estuve en, me mandaron un, que te lo quería comentar, me mandaron unas imágenes, eh, que me mandó Alberto Carballo a través de, de, de unas grabaciones que hizo en La Costanera, y, bueno, me parecía terrorífico lo que estaba viendo. Sí, sí, sí. O sea, de diez personas, de diez personas, ocho sin barbijo. Sí, sí, no, 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 ni hablemos, ni hablemos. Metidos, metidos de, de, de picnic dentro del, del cauce de la Laguna Setúbal. Sí, sí, sí. Como panchos por su casa. Lo digo, bueno. Lo digo todos los días, lo digo todos los días, es un desastre, es un desastre, y esperemos que, que no haya rebrote, este, en corto plazo, esperemos. Bueno. Pero bueno, te mando un cariño muy grande, como siempre, gracias, eh. Acordate, acordate que el 23 se abre todo, y a partir de ahí te puedo ver, te puedo decir un poco, a ver cómo, cómo, qué es lo que pasa a partir de que se abra. Perfecto, perfecto, te agradezco. Y qué se abre, como vos dijiste, a ver qué, qué segmento y cómo se abre. Dale, nos comunicamos. Gracias Alberto, como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Chao, Pedro. Bueno, vamos a ver si, si hacemos un cortecito, a ver si...